Los domingos que tengo salida Briego yo con precipitación Ni es razón, ni es razón Y de plato se rompe un montón Y me pongo mis cuatro trapitos Y a la calle con el polizón Polizón, polizón Y a los dos me le da ese apocón Y con un militar muy gargoso Que hace tiempo está loco por mí Pa' bajar a la fuente de la ceja Con él de pareja me quito yo aquí Menegilda de casa Finoli Aquí está quien de pie trastorná Aquí está, aquí está Si ninguna le quiere se va Han venido pa' hacerte un retrato Y con guantes me gustas aún más Me los pongo por si es que bailamos No manchearte la parte de atrás Cada vez que me miras me pongo feliz Por eso ayer tarde te dije yo así Y vente a la plaza mañú Porque en la confora así sé Y pa' lucirse tan guapo Con baile chulapo te convidaré Esa boquina el parnél Porque yo soy muy mirá' Y tope la paz que yo te lo decís Y es que hacer lo que tengo pensado Y es que hacer lo que tengo pensado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!